A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita 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 Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bambang, muevese, bambang, muevese, bambang, bambang Solita se va, le gusta perrear de mi en duro para la pared Lucas perear con usted, bendito que tenía marihuana y la abortada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!